Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, tendrá lugar y tiempo la séptima versión del programa Caminá para el Centro. Esta vez, con toda una oferta cultural, es una invitación a hacer un viaje a pie por la zona de Medellín, que es referencia histórica y del presente y que es la única realmente que nos pertenece a todos, porque todos, por cualquier motivo, siempre vamos al centro. De eso vamos a conversar, o de eso conversamos esta tarde aquí en Pariweleando con Voz, así que bienvenidos, una vez más sean todos ustedes. Natalia. Luisa Lirio Calle, ustedes muy buenas tardes, Pariweleando con Voz, como siempre, los saludamos desde el canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860. Aquí los estamos esperando con un parque hermosísimo, es gratuito, el parqueadero también es gratis, pueden venir también en el metro, la estación El Poblado es la más cercana. Bueno, también hay un tour, un tour, el recorrido es una hora, donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Y sí señor, ¿quién no ha ido al centro? ¿Qué paisa no va al centro? Tiene que hacer una vueltecita, ir a comprar cosas, ir al Museo de Antioquia, en fin, tantos lugares tan importantes para nosotros. Entonces, ¿de qué vamos a Pariwelear de eso? Caminar para el centro, ¿a qué los estamos invitando este fin de semana? Y qué tan rico que cuando ustedes nos llamen al 268-6033, nos cuenten esas experiencias bonitas que ustedes han vivido en el centro. No vamos a empezar a hablar del centro sin antes las luicefemérides. Natalia, mire, hoy es 18 de abril. El micrófono, Luis, Luis, el micrófono, por favor. Hoy es, perdón, hoy es 18 de abril de 2018. Muy a propósito, es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Patrimoniales. El centro es patrimonio de todos y es donde están los sitios y los lugares y construcciones que más referencias hacen al pasado y al presente. El centro de la ciudad. Es Día Mundial del Radio Aficionado. En 1506, el 18 de abril, el Papa Julio II colocaba la primera piedra de la Basílica de San Pedro. Patrimonio, pues, de toda la humanidad, ¿no? En 1946, el 18 de abril, en La Haya, se reúne por primera vez el Tribunal Internacional de Justicia. En 1983, el 18 de abril, en Líbano, un suicida destruye la Embajada de Estados Unidos. En Beirut, murieron 63 personas. Y un último, una última. En 1955, el 18 de abril, falleció Albert Einstein, considerado el mayor cerebro del siglo XX en el mundo. científico alemán, alemán-estadounidense, ¿cierto? Premio Nobel de Física 1921, Natalia. Bueno, Luis Alerio, muchísimas gracias. Voy a comenzar, entonces, presentando a nuestras invitadas del día de hoy. Les cuento que primero vamos a tener dos invitadas y luego un invitado. Entonces, primero voy a presentar a Pilar Belilla, gerente del centro, pero también una dama que ha construido a nuestra ciudad. Recuperó al Museo de Antioquia, al Jardín Botánico, puntos que ahora son un gran referente en nuestra ciudad y en el mundo. Pilar, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Buenas tardes, buenas tardes también a todos los televidentes y gracias por invitarnos. Bien, Luis. Saludamos también a Claudia Villegas, jefe cultural del Banco de la República. Sí, Luis. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí compartiendo el set con Pilar, a quien admiro profundamente y en este espacio privilegiado que habitualmente lo disfruto. Y es porque el Banco de la República es uno de los grandes aliados de todo este trabajo que se está haciendo, particularmente en el centro de Medellín y con programas de esta naturaleza, como el de este fin de semana, caminar para el centro, como decimos los paisas o no. Sí, esa es una frase ancestral. Sí, claro. Pues la gente siempre ha dicho, no decía en mi generación o en la de mis papás, yo estoy segura que todavía lo decimos, caminar para el centro, significa ir al centro y yo estoy segura que incluso para muchos habitantes de los municipios de Antioquia, también el centro es el centro de Medellín, no el centro de su municipio. Cuando dicen en Abejorral, vamos al centro, están pensando en el centro de Medellín. No, y cuando mucha gente dice, vamos a Medellín, está pensando en el centro. Así es. Sí. O bajemos a Medellín, cuando se viene de todas esas laderas que nos rodean. Sí, señora. Bueno, Claudia, ¿y cómo se vinculó desde hace siete años, esta es la séptima versión, el Banco de la República con todo este programa que ustedes tienen ahorita para el centro? Bueno, es la séptima versión que se realiza en los dos años que llevamos trabajando unidos. Desde una primera conversación que tuvimos con el rector de la Universidad de Antioquia, quien en un diálogo cercano de colaboración interinstitucional, propuso trabajar unidos por el centro. en una primera conversación éramos como diez instituciones que decidimos armar agenda compartida para llevar a cabo esa primera versión. El banco ha estado siempre en todas, de hecho, fue la anfitrión y la sede del acto más simbólico y más bello que se dio Pilar para la firma por parte de las personas y de las instituciones que se quisieron vincular. Entonces, ahí hemos estado diseñando programación, acompañando, apoyando y divulgando y, bueno, haciendo toda esta fuerza porque es eso lo que es esta alianza por el centro, una unión de voluntades para sacar adelante un proyecto. Claudio, usted me corrigió, esta es la séptima versión pero es en dos años, o sea, que cada cuánto lo hace. Sí, llevamos dos años trabajando en la alianza y en cada, en el 2016 se dieron las tres primeras versiones de Camina para el Centro en abril, en agosto y en diciembre que fue como la misma dinámica que tuvimos el año pasado. Entonces, por eso, ahora en este tercer año, bueno, en este segundo año, la séptima versión también va en abril, que es como la celebración de los dos años de la alianza, los dos años de haber empezado con Camina del primer año sólido del primer año sólido de la alianza. Mire, hasta no hace muy poco prácticamente todo estaba en el centro. A mí me tocó, los años en los que para ir a cine era en el centro, muy poquitos teatros había afuera del centro de la ciudad para comprar un vestido, para comprar los libros que le pedían a uno en la universidad. los centros comerciales son relativamente muy nuevos y durante muchos años de historia el centro siempre fue el lugar de ir todos los días, toda la gente, hacer alguna vuelta o a coger el bus para ir a otra parte, ¿no es cierto? Hoy hay muchos centros comerciales y sin embargo uno va al centro y ve el centro lleno de gente, pero estos programas o no, que esa es la idea, Pilar, pretenden hacer que mucha gente que antes iba al centro ya no volvió, porque pues tiene muchas cosas que no están en el centro y la idea ahora es que no tenga uno que ir con afanes ni a comprar nada ni a buscar lo que necesita sino a disfrutar del centro. Sí, es que ese plan de desarrollo de la actual alcaldía que sin duda está haciendo una inversión pues para mi memoria la más grande que se ha hecho en décadas precisamente se llama Medellín vuelve al centro y pareciera que es que nadie viene al centro, viene mucha gente, todos los días lo repetimos, muchísima, una cifra que puede equivaler casi a la mitad de los medellinenses, es impresionante, pero ¿a qué viene? O sea, muchas veces venimos a trabajar y nos vamos, cruzamos el centro, pasamos, hacemos una diligencia y que Medellín vuelva al centro es que Medellín vuelva a vivir en el centro, por ejemplo, hay procesos que son mucho más lentos y que los hace la empresa privada que es de construcción, de vivienda o de reciclaje de edificios que hagan que el centro vuelva a ser tan habitado como era, por ejemplo, en mi época y que vuelva a quedarse, que la noche se extienda, que pase lo que pasa en la zona donde tienen incidencia la gran cantidad, la gran mayoría de las entidades culturales del centro, que de noche tiene vida, los restaurantes están abiertos, los cafés, hay muchas, hay la mayor cantidad de universidades y esto hace que 110 mil personas vengan diariamente al centro a estudiar, pero además que se queden, que vayan a una obra de teatro y de eso se trata Caminar para el centro, es que ojalá los que dejaron de venir, pero también los que venimos frecuentemente podamos disfrutar de esa oferta cultural y nace esa maravilla a raíz de la alianza cultural por el centro, este Caminar para el centro nace de un día sin carro, que dijimos, bueno, hagamos que la gente venga al centro y lo que sucede ahí es una cosa muy bonita, muy admirable y es que las entidades culturales casi que en pleno dijeron listas, estamos y esto es la unión de una cantidad de entidades que tienen su propia programación y la tienen y la siguen teniendo, pero en esta oportunidad y en todo el año y de eso se trata la alianza, trabajamos juntos, nos mostramos juntos, le contamos, es que decir uno que tiene 100 o más de 100 actividades en un fin de semana es una cantidad y esta mañana veíamos como en las siete versiones hemos tenido 1.800 eventos culturales, es pues en suma la mayor cantidad comparado con cualquier comuna de la ciudad. Bueno, no sé si se están preguntando, a ver para dónde miro, para allí, si estos, todo este caminapa al centro, estos eventos tienen costos, de eso es lo que vamos a hablar, pero los siento muy callados hoy en Pariweleando con vos y aquí los estamos esperando con nuestra línea telefónica 268-6033. Bueno, vamos a ver entonces esta alianza, cómo nació la alianza cultural para el centro, por qué se da, Claudia, o por qué se dio. Sí, por esa agenda colectiva para generarle a toda la ciudad motivos para ir al centro. Lo que queríamos es que la gente que va al centro, que va a estudiar, los que vamos a trabajar, tengamos además ese interés en permanecer allí y en disfrutarlo. entonces se genera esa agenda colectiva, se generan tres días para el primer caminar, pero además se generan esos lazos de cooperación que siguen funcionando en el año. Lo que dice Pilar es cierto, o sea, la alcaldía es una inversión en una infraestructura poderosísima, importantísima, que lo va a transformar, pero somos las entidades culturales las que nos encargamos de llenar estos espacios de contenidos y darle a la gente entonces toda la posibilidad de llegar al centro a disfrutarlo. Ahí vemos el afiche de Caminar para el Centro con los pies de mercurio, los pies alados, qué maravilla, ¿no? Pues es la invitación a poder disfrutar de todo lo que nos, lo que ofrece este programa especial Caminar para el Centro. Pero es que, a ver, hablemos un poco, aparte de los, de la programación especial, el centro tiene un montón de atractivos que de pronto comúnmente la gente no percibe, no lo percibimos y están ahí contándonos historias. Es que uno se para frente a la Veracruz y la Veracruz le cuenta historias a uno y los lleva a uno al siglo XIX, al siglo XVIII, lo mismo la Candelaria, lo mismo el Museo de Antioquia, del Parque Bolívar y el Parque Berrío. Pero, pero bueno, es decir, digamos que, dice, pues sí, yo voy y me paro frente a la Veracruz y de qué manera me cuenta historias la Veracruz. Sí, la verdad es que, pues es, vamos a buscar el culpable porque nadie da de lo que no le han dado. Es decir, si a mí no me despiertan un interés y una sensibilidad por la memoria de mi ciudad, pues seguramente, y no lo hacen desde niña, seguramente voy a crecer y no me va a interesar. Entonces, dentro de ese plan de desarrollo también está la orden, un imperativo y es recuperar memoria, patrimonio, tradiciones. Por ejemplo, este tema de la arepa invita es recuperar una tradición y no quiere decir que los antioqueños no comamos arepa todos los días, muchos mañana, tarde y noche, pero seguramente las nuevas generaciones no tienen ni siquiera noción que somos la cultura del maíz, que la arepa se hace a mano, en fin, todas las cosas que vamos a ver más adelante con el otro invitado, pero ese propósito de recuperar memoria, tradiciones y patrimonio, eso de enseñarnos, de hacer museografía en el centro, de saber por qué una calle se llama de los huesos o por qué Junín se llamaba el resbalón y todas esas cosas generan, ese conocimiento genera amor, o sea, uno no puede querer lo que no conoce, de hecho, el trabajo de un museo es ese, es mostrarle a una sociedad como si se mirara en un espejo cuál es su historia y la historia nuestra, parte muy importante de esa historia de ciudad, de la historia urbana, arranca en el centro, no quiere decir que los barrios no tengan una historia, la tienen y muy bellas, hay historias bellísimas de barrios de Medellín, pero el centro es el fundacional, es de donde venimos y es como tú dices, donde nació todo, pues simplemente puede decir uno con toda tranquilidad todo, o sea, la industria, pues la empresa, la banca, todo, la institucionalidad, entonces la idea es que el grupo de entidades culturales hacen también una pedagogía, de esta manera están mostrándole a una comunidad porque tenemos eventos para niños, para adultos, para grandes, de rumba, toda clase de eventos que también hacen una pedagogía y también están recuperando y recordando que es nuestra ciudad y de donde venimos, que eso también nos muestra para donde vamos. Usted nos acaba de enumerar algunas actividades, pero yo quisiera que nos fuéramos viernes, sábado y domingo para que de verdad antojemos a todas las personas pues para irnos para el centro, para que caminemos hacia el centro. Claudia, entonces empecemos con el viernes, ¿qué va a pasar el viernes? ¿Para dónde nos vamos? No, el viernes, mejor dicho, los tres días hay que recorrer el centro porque suceden actividades como las que dice Pilar para todo tipo de públicos y en todos los espacios. Entonces la invitación es a que la gente consulte la página web www.caminapalcentro.com encuentre la actividad que le interesa porque por ejemplo estará la Arepa Invita pero en el banco estaremos haciendo taller que tiene que ver con la colección filatélica, el de cartas y estampillas, el del taller de entre sellos y palabras, en la casa habrán otro tipo de eventos, la universidad tendrá dispuestos otros programas recorridos, entonces la invitación es que la gente consulte la página, revise qué es lo que le interesa porque hasta en la Placita de Flores estaremos haciendo cosas, la retreta, bueno, muchos programas. Muy bien, www.caminapalcentro.com allá van a estar todas las actividades para que ustedes se programen, para que desde el viernes estemos yéndonos para el centro, vea, en bus, en metro, ojalá no nos vamos en carro porque es más complicado la parqueada, entonces utilicemos el transporte público y ahora nos vamos para el poblado con Luz Elena Cano, vamos a caminar para el centro, Luz Elena, nos vamos este fin de semana. Claro, todos los días, a mí me encanta el centro. Qué rico, contanos Luz Elena. Hace muchos años y realmente, no sé, es que mira que en las principales ciudades del mundo el centro es lo principal, o sea, están los mejores edificios, los han recuperado, es el punto más caché en las principales ciudades del mundo, eso tenemos que llegar nosotros. digamos el Parque Bolívar, un parque tan hermoso de tanta historia con la metropolitana, el Teatro Olido que todavía nos queda, más o menos, o sea, hay así otros parques que tenemos, ¿en cuánto tiempo más o menos se recuperará? Gracias, doña Luz Elena, muchas gracias por pariboliar con nosotros, yo creo que esta pregunta es para Pilar Belichas. Para Luz Elena, pues, lo ideal es que nunca se termine estos espacios y las ciudades mismas son entes vivos y siempre se están transformando según la necesidad, entonces, de todas maneras, la serie de corredores históricos que se están transformando, que no estamos inventando nada, no estamos inventando un centro ni una nueva ciudad, sino que se está trabajando en lo construido, si ustedes se dan cuenta, es una red de corredores históricos que precisamente están recordando historias, La Bastilla, Junín, Bolívar, La Playa, en fin, pero van caminando a una ruta que debe llegar el centro, que nos vamos a demorar, no es un asunto de una sola administración, nos vamos a demorar porque el centro tiene varios principios fundamentales en su renovación y son, por ejemplo, el reverdecimiento que quiere decir no solamente la siembra de árboles sino la presencia de pisos blandos, el centro tiene que, tenemos que quitarle mucho cemento, la movilidad que tenemos que ir por un transporte público de alta calidad organizado, no solamente por parte de la alcaldía de la municipalidad sino también de los usuarios y aprender a usar un paradero de buses, etcétera. La seguridad también es un tema en el que se está trabajando mucho pero que se tendrá que seguir trabajando, no es algo que se cambie de la noche a la mañana y, por ejemplo, la contaminación del aire, en fin. Entonces, Luz Helena, los corredores que están anunciados que son a larga lista están priorizados y presupuestados, están en proceso, unos de obra ya como lo vemos con la playa, con Bolívar que está prácticamente listo para llegar hasta la plaza Botero pero también está La Bastilla, Córdoba, Pichincha, en fin, una serie de corredores, todos esos que se han anunciado se van a terminar en este mismo gobierno. Luis Alirio, volvamos contando. Vamos a corte de mensajes, ¿no es cierto? Pero antes nos vamos a despedir de Claudia Villegas, jefe cultural del Banco de la República porque se nos va acabando el tiempo, ya viene nuestro próximo invitado, vamos a ver qué pasa con la arepa, con nuestras tradiciones, con las exposiciones, vamos a seguir hablando aquí en Pariweleando con vos, Claudia, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación, a todos, pues, Y así como el Banco hay muchos aliados, ¿no es cierto? Somos muchos los aliados, ya más de 60 instituciones haciendo fuerza por esta misma causa. Claudia, muchísimas gracias. A ustedes, un momentico, ya volvemos a Pariweleando con vos, vamos a ver cómo vamos a caminar para el centro, cómo nos vamos a programar este fin de semana. Séptima versión del programa Camina para el Centro, este fin de semana, de eso estamos conversando hoy aquí en Pariweleando con vos. Hombre, no le di tinto a Claudia. Qué problema, Luis Aririo. La dejamos ir sin tinto, usted desea tinto y largo, usted también, y tenemos un nuevo invitado, usted lo presenta mientras yo sirvo el tinto, usted desea tinto, ¿cierto? Claro que sí. Muy bien. Vamos a hablar entonces con Julián Estrada, director académico de La Arepa Invita. Julián, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Julián, comencemos por el comienzo, ¿cómo empezó esa reunión entre Pilar Belilla, Lorenzo Villegas y usted y crearon este evento La Arepa Invita, ¿de dónde nació? Bueno, la verdad es que todo es una inquietud que tiene Lorenzo Villegas, un bloguero muy reconocido, bloguero gastronómico y periodista, colega de ustedes en el colombiano. Lorenzo, creo, tengo entendido, se acerca el año pasado en algún momento a la oficina de gerencia del centro que gestiona Pilar Belilla a manifestarle una inquietud alrededor de las ventas ambulantes de la comida en Medellín y de ver ese ícono de la cultura culinaria antioqueña como es La Arepa, ¿qué se podía hacer por eso? fue una inquietud que le nacía o le nacía a Lorenzo, le nació a Lorenzo, pero él lo reconoce muy afectado y muy apoyado en una cantaleta y en un pregón que llevo yo hace muchos años en la recuperación de las cocineras populares y de la cocina artesanal en todas las regiones de Colombia y he sido también un gran defensor y un pregonero de la necesidad de reivindicar La Arepa artesanal. Entonces, habla con Pilar y Pilar dice que me contacten y bueno, tuvimos un diálogo amplio y se concretó que había que hacer este encuentro cultural. Pero venga, ¿cómo podía hacerse esa recuperación del trabajo artesanal de hacer arepas? Es decir, yo creo que no volverá uno a ver a la mamá poniendo el maíz a las dos de la mañana o desde el día anterior y madrugando a moler y hacer las arepas para todos en la casa. Ni vamos a volver a ver familias de nueve hijos, pues, exactamente, sí. No, pero a ver, ¿por qué estamos diciendo esto, profesor? Porque hay algo que lo hemos convertido entre nosotros los organizadores casi que en una imagen muy importante y es que los niños de las generaciones presentes, los niños de las grandes ciudades en Colombia y hablando de los niños en Medellín y en muchos de los municipios cercanos a Medellín, esos niños están absolutamente convencidos de que las arepas salen de las neveras y punto. y entonces es ahí en donde queremos, porque existen todavía ejércitos de hacedoras, de cocineras artesanales que se ganan la vida haciendo arepas, ya no son en el número que eran anteriormente, porque antes en cada casa de Antioquia, de Medellín, perdón, había un taller culinario, la cocina era un taller culinario y en todas las casas del Medellín de los años 40 hasta los años 60 podríamos decir, había un taller culinario, ya hoy no, ya hoy sabemos que los hábitos alimenticios y que la vida ha cambiado enormemente, lo decían ustedes ahora que escuchaba, cómo ha cambiado el centro, pues cómo han cambiado los hábitos alimenticios. Hay muchos paises como yo que yo no consigo unos fríjoles sin arepa, un sancocho sin arepa, aguacate sin arepa, dígame, a ver. Desayuno sin arepa. ¿Tú sabes cuál es la mayor equivocación divina de Dios sobre la tierra? ¿Cuál es? El aguacate, porque en vez de Pepe viene a traer una arepa adentro. Así es, así es, o no, o no, pero claro, la arepa casa con todo, no hay nada que hacer, con todo, absolutamente con todo. Perdón, que yo insista, eso que tú estás diciendo tiene que ver con lo que está pasando en la oferta contemporánea en los restaurantes de Medellín y en los restaurantes de categoría, sobre todo, en aquellos que están representando la vanguardia de la nueva cocina colombiana y que lamentablemente, lo digo con mucho respeto, no voy a señalar, no voy a dar nombres propios, pero abunda el que se sienta uno en esos grandes y excelentes restaurantes de una nueva generación de cocineros que tenemos ahora, sí, y la canastilla que llega a la mesa es de brioches, de baguettes, de croissants y la ausencia de la arepa es absoluta, la arepa tiene que volver a entrar y aún a los restaurantes de categoría, arrastra perfecto la salsa de un este y pimienta. Muy bien, la arepa invita y miren qué tan bonito, va a ser un programa cultural, nos están llamando a recuperar las tradiciones, pero aquí hay algo de fondo, esas mujeres que pasan por aquí por Telemedellín, pasa una mujer vendiendo arepas con su niña chiquita, una bolsita y nos va vendiendo arepas por acá, entonces todas esas familias que venden arepa también van a tener la oportunidad de ser exaltadas esas mujeres valiosas. Bueno, íbamos a tener una pregunta a perdón, vamos entonces, Pilar, cómo es que se unen este evento, este querer promocionar la arepa y el evento de Caminar para el Centro, qué va a pasar el viernes. Miren, se unen por esa maravilla de alianza cultural por el centro, yo no tengo la menor duda que es una de las cosas importantes que nos están pasando porque está comprobado y no vamos a discutir aquí del tema, es un hecho que la cultura es el motor de desarrollo de las ciudades, de los países y especialmente de estos procesos de transformación, entonces yo voy a esa alianza y de inmediato consigo socios, se unen con fama en primera instancia en la Universidad de Antioquia con todo su conocimiento, con todo su bagaje, con toda su capacidad de montar un evento de esta naturaleza y luego vienen dos empresas privadas y juntos empezamos pues a trabajar en el tema, tenemos un, digamos, cartel de alto nivel porque no solamente es que la gente vaya, oigan esto, a la plazuela San Ignacio que fue escogida por Julián me dijo, si lo hacemos pero eso tiene que ser en la plazuela San Ignacio y a desayunar el sábado en la mañana como les suena o a desayunar el domingo en la mañana delicioso, no sé si va a haber frijoles pero si habrá chorizo y morcilla y sobre todo esa parejita que va con la arepa siempre, quesito y mantequilla, de eso va a haber allá pero al mismo tiempo mientras la gente está ahí puede estar entrando a estos dos espacios maravillosos, patrimoniales que forman un conjunto extraordinario arquitectónico que son el edificio San Ignacio o el Paraninfo como lo llamamos y el claustro de San Ignacio en esos dos lugares también van a estar pasando cosas muy importantes en esos días pero importantes en el sentido de que tenemos una serie de personas que van a hablar del tema pero que además es un placer porque no es solamente pues una conferencia donde a lo mejor nos quedamos dormidos sino unas charlas muy enriquecedoras. Lo otro es el gran alimento que es el maíz ¿no? Claro. Es el valor nutritivo que tiene la arepa y todo lo que se hace con la arepa. Claro Lirio, es eso y es exactamente la arepa invita la hemos hecho con la intención de reivindicar no sólo ese ícono de la cocina indígena esa gran receta que es la arepa que es un legado de la cocina indígena en toda América sino también esos productos y todo el recetario que se deriva del maíz les cuento en Colombia tenemos 40 tipos de arepas diferentes además de las tantas que tenemos en Antioquia y tenemos en el recetario popular más o menos entre 70 72 recetas que derivan del maíz entre empanadas tamales bollos limpios motes mazamorras chichas bueno coladas y usted ¿alguna vez ven eso en un restaurante de categoría? no porque mantenemos vergüenza ajena y lo que queremos es quitar la vergüenza ajena muy bien Julián pero mire Pilar acaba de decir por ejemplo la importancia de las charlas que vamos a tener que no son charlas aburridoras no dejemos pasar este momento para que nos cuente quiénes van a ser las personas que van a ir y por qué tenemos que ir lo tenía entre ceja y ceja y cómo iba yo si me ha tocado invitarlos a cada uno de ellos de manera personal viene Isabel Álvarez Novoa Isabel Álvarez Novoa es una policarpa salabarrieta de la cocina peruana es la mujer es la gladiadora mayor y la pregonera de la necesidad de reivindicar la cocina popular peruana Gastón Eucurio se quita el sombrero delante Isabel Álvarez Isabel viene a hablar con nosotros viene un personaje de la Universidad del Cauca antioqueño de nacimiento pero que lleva 20 años en la Universidad del Cauca director del Instituto de Investigaciones Gastronómicas de la Universidad del Cauca el profesor Carlos Humberto Hillera un absoluto investigador neto de lo que él llama muy acertadamente las cocinas de la pobreza las sopas de la pobreza y demuestra cómo la cocina popular caucana la cocina la cocina popular patoja payanesa se codea con los grandes manteles de los Mosquera de los Ayervi de los Chaus que no tengo nada contra ellos sino que la cocina popular caucana tiene y payaneja tiene tanta fortaleza y valor como las élites y viene igualmente Gregorio Saldarriaga un historiador de la cocina y de la alimentación en toda América y en Colombia y Luz Marina Vélez una antropóloga que trabaja en la colegiatura colombiana y que tiene un lindo libro que se llama No sólo de maíz vive el hombre muy bien camina para el centro ya tenemos programa para este fin de semana y ojo la arepa invita es que no nos puede dar pena de comernos la arepita paisa que es tan saludable es mejor que el pan lo seguimos invitando para que nos llamen al 268 60 33 esto es Parigüeleando con Voz y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales Camina para el centro programa de este fin de semana en el centro de la ciudad séptima versión de eso estamos conversando esta tarde aquí en Parigüeleando con Voz mire permítame hacer un paréntesis estamos hablando del programa especial de la arepa invita pero si quiero preguntarle Pilar cuál es el sentido digamos de la consigna de este año de la versión Camina para el centro viaje a pie pienso en las anteriores cierto la del año pasado era todas las noches buenas y la anterior con todos los sentidos cada una ha tenido una frase que que convida pues que compromete para ir este caso es viaje a pie cuál es el sentido no todas las Camina para el centro lo han tenido porque estos eventos van evolucionando entonces hace tres tres Camina para el centro empezamos a ponerle nombre por ejemplo todas las noches son buenas son de navidad y este viaje a pie pues naturalmente se inspira en Fernando González y el zapato y todo lo que hablabas ahora de él y es precisamente caminar es caminar este centro y toda esa literatura inspirada pues en Fernando González lo que nos llevó a ponerle ese título esta vez caminar viaje a pie como invitación a que uno al centro no va en carro es que el centro ¿a qué meter carros al centro? a pie es caminar el centro es que en carro uno no ve nada en el centro y es que si aprendiéramos de otros centros de otros países para ir al centro si usted va en carro tiene que pagar un peaje entonces que no se nos vaya a tener que poner así y que solo por convicción porque somos buenos ciudadanos somos ciudadanos con voz nos vamos para el centro a pie nuestra línea telefónica es 268-6033 y seguimos aquí conversando y hablando de las delicias de la arepa ¿qué va? ¿cómo nos comemos esa arepa? yo me la como sin mantequilla usted decía que con quesito y mantequilla yo me la como sin mantequilla porque aquí tenemos hábitos muy saludables pero sigamos hablando entonces de esa arepa de la importancia de la arepa en nuestra cultura y que viene desde nuestros indígenas usted ahorita nos estaba contando esa historia sí eso es parte de la crucial de lo que hay que informar porque el colombiano común y el ciudadano común ignora el origen de la arepa el origen histórico de la arepa y queremos resaltar y por eso vienen estas charlas Gregorio Saldarriaga lo va a decir muy bien y Carlos Sillera igualmente y mucho más Luz Marina Vélez de cómo la arepa es una receta indígena y tenemos en este momento como decía anteriormente más de 40 tipos de arepas dependiendo de formas de maíces y de entreverados que se le ponen a las arepas entreverados tú no le pones mantequilla le pones quesito mantequilla y quesito nos lo trajeron los españoles con la vaca pero hay que hablar del mestizaje culinario y la arepa hace parte del mestizaje culinario tenemos a ver James Muñoz en Bello buenas tardes James que más pues como están bien usted adelante yo se acaba viendo el programa y antojándome una arepa bien buena claro adelante que inquietud que nos vas a contar James no pues vea primero felicitarlos por el programa tienen unos temas muy buenos a esta hora del día segundo porque este programa Caminar para el Centro me parece un programa súper bacano para nosotros los jóvenes y para las familias porque es recuperar de un momento en un momento donde hay tanto exportación de culturas de otros países y darnos cuenta que es que no necesitamos irnos para ningún otro país y conocer todo lo que tenemos en Medellín lo bonito de Medellín y de los pueblos de Antioquia y también me parece excelente el programa que viene haciendo la alcaldía de Medellín con la secretaría del centro en mano de la doctora porque el centro pues estaba en un lugar que tiene una arquitectura y unos sitios hermosos y que lastimosamente estaba siendo invadido pues como por muchos diferentes factores y que ahora gracias a Dios y si Dios lo permite nos toca nos va a tocar ver un centro muy bonito un centro moderno pero conservando lo viejo con un centro con me imagino yo con tolillos bien ricos donde podemos ir todos los domingos a desayunar a comer dulces típicos y que esos espacios modernos los involucren y les metan tradición que rico ir a ver a comer oblea a comer panelitas a comer arepita de chocolo y muy rico que los restaurantes también involucren el tema de la arepa pues si involucramos el pan en sus diferentes formas expresiones una arepa fitness una arepa no sé con nombres raros pero que haya arepa en la mesa de los mejores restaurantes lo mejor que nosotros es una descripción de un centro ideal muchísimas gracias James por pariobiliar con nosotros tienen algo más que agregar no muchas gracias gracias James James Muñoz en el municipio de Bello el programa a la noche que la arepa invita es todos los días viernes sábado y domingo eso a qué horas empieza qué horas termina qué vamos a encontrar allá inicia el viernes en la noche siete y media ocho de la noche de Pilar el viernes siete en la noche siete de la noche con un conversatorio que se dice ahora un foro abierto ahí en el ahí en San Ignacio estamos en el creo que es en el en el patio en el patio del Paraninfo en el patio del Paraninfo de la universidad ah en el patio del Paraninfo uno de los patios más bonitos de Medellín allá estaremos con el maestro Isaías Arcila un auténtico especialista y conocedor él es licenciado en artes plásticas pero también es un gran historiador y un experto en los maíces vernáculos en las semillas campesinas y en un gran tiene un gran conocimiento de toda la elaboración que se hacen de las arepas en Antioquia allá nos va a presentar para muchos la arepa de teja que es una arepa que se hacía anteriormente en la teja de Barro Española es hermoso eso y bueno vamos a conversar se inicia viernes en la noche con un conversatorio pero sábado y domingo sábado 21 y domingo 22 desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde ese conversatorio tiene música porque hay que decir que en los 12 edificios patrimoniales va a haber música este tiene el grupo Los Guapachosos o sea que es ir a oír música que les sale a la arepa y a escuchar estas personas ese conversatorio pero también hay un programa musical muy nutrido los dos días que se va a dar en el interior de los 12 edificios especialmente en Confama y rematamos con Tola y Maruja y todo además todo estará relacionado con ese con el patrimonio que es la arepa ¿y vamos a encontrar de esas 40 clases de arepas o no? no es difícil encontrar 40 clases de arepas pero vamos a ver una variedad grande sobre todo por los tipos de maíz y por las formas es que la forma cambia el nombre y acuérdate que además hay remilgos de crianza acuérdate que en el desayuno es la arepa de tela pero para el sancocho y la sopa es arepa de bola y si te la cambian o si tu abuelo era un viejo jodido y bravo decía a mí no me van a sacar el sancocho con arepa de tela es con arepa de bola sí señor entonces esas son clasificaciones de la arepa mejor dicho este fin de semana caminá para el centro y a comer arepa porque la arepa invita y no solamente vamos a comer y a escuchar charlas tenemos una agenda cultural bien nutrida muy nutrida que la podemos encontrar en la página www.caminapapos palcentro.com se las digo más despacio para que después su nieto su hijo el vecino le ayude a entrar si de pronto usted no es capaz solito de entrar ahí a google pone www.caminapalcentro.com toda una agenda para que pasemos bien rico en el centro este fin de semana 268-6033 es nuestra línea telefónica ya volvemos vamos a party hueleando con voz caminapa al centro séptima versión este fin de semana viernes sábado y domingo con un evento central muy especial la arepa invita en la plazuela San Ignacio los tres días bien de eso estamos conversando esta tarde aquí en pari hueleando con voz Pilar este certamen es muy joven y sin embargo ya va en la séptima versión eso significa que la gente que ha tenido acogida que la gente va al centro claro es que como decíamos al principio mucha gente va al centro pero la que no va está yendo porque en realidad cuando le hacen una propuesta como esta pues a mí me llama la atención porque en los días de caminar para el centro naturalmente estoy caminando el centro y veo unos grupos muy particulares un papá mayor de mi edad abuelo la pareja unos nietos y siempre que veo estos grupos siempre el más viejo está siendo así y yo me imagino que con seguridad les está diciendo en ese edificio en el tercer piso vivía fulano de tal o allí era donde tal cosa porque realmente las personas de mi edad vamos al centro con personas más jóvenes me pasa todo el tiempo y uno no puede dejar de contar lo que era el centro en la época de nosotros que en realidad lo caminábamos pero en serio es decir lo caminábamos lo caminaba como usted lo camina todos los días revisando qué es lo que está pasando en el centro y usted me hace acordar por ejemplo de esas historias cuando uno va con los papás o cuando iba con el papá chiquita y decía es que aquí me enamoré es que en el parque de río pasó tal cosa es que el centro está lleno de historias y nos tenemos que apropiar y quedamos muy pendientes porque también hay unos talleres lúdicos pero en este momento tenemos una llamada y primero son ustedes tenemos llamada de Luz Marina Gil doña Luz Marina volvió muy buenas tardes desde Villahermosa la saludamos un abrazo muy grande para usted Luz Marina Gil desde Villahermosa adelante bueno muchísimas gracias Natalia por este saludo tan efusivo una felicitación muy especial a nuestros invitados de categoría que nos remueven esa gana de estar en el centro de comernos esa arepa que tanto nos gusta y muy contenta con este programazo entonces quiero preguntarle a ellos que si nos podemos ir de rumba todos estos tres días a la plazuela San Ignacio una pregunta para ellos y que motiva ellos para hacernos este programa para antojarnos esa es la pregunta que les quiero hacer a ellos doña Luz Marina muchísimas gracias que rico que volvió que está otra vez aquí con nosotros y claro ya vamos a preguntar ya sabemos usted para donde se va a ir a rumbear este fin de semana Pilar bueno la verdad es que a todos nos motivan distintas razones por ejemplo Julián lo decía al principio ha sido un estudioso pues de todo el tema de la cocina pero ha sido un especialista en arepas él lo que quiere con seguridad es recuperar ese patrimonio y como lo decíamos incluso llevarlo a los niños que no piensen pues que se abre la nevera y salieron las arepas y ni siquiera saben que somos la cultura del maíz a mí por ejemplo y a todos los que estamos trabajando en esto desde la alcaldía de Medellín que somos muchos porque están todas muchas secretarías está cultura haciendo trabajo todo este fin de semana en los parques está infraestructura la edu tiene por ejemplo un programa lindo que es de terraseando y es mostrarle a la gente como son nuestras terrazas del centro entonces a las 3 de la tarde del sábado empieza un programa en la terraza del edificio fabricato por ejemplo y bueno la Secretaría de Salud también tiene un evento en la plazuela del CEA que es otra plazuela histórica de una importancia fundamental así que todos estamos en esto por distintas razones pero la razón principal es la ciudad es el ciudadano es doña Luz Marina que va a ir a rumbear al centro porque además se puede quedar hasta muy tarde porque tenemos muchos en el centro tenemos muchos sitios en donde se puede rumbear hay salsa hay tango es decir es amplia la oferta perdón un segundito y si va a estar hasta tan tarde el metro va a estar abierto otro poquito o solamente pues horario normal o lo van a ampliar para que la gente si se pueda quedar hasta tarde no, horario normal ustedes saben que no es fácil que el metro extienda el horario pero es el normal de todas maneras el centro tiene muy buena servicio de transporte así que con seguridad van a encontrar un taxi van a encontrar un bus no se lo pierdan de verdad que vale la pena no esperen que otro les cuente que pasó rico había algo que sucedía en el centro y eso fue durante mucho tiempo ya no es posible por el adelanto ya la fotografía los celulares y eso pero siempre uno iba caminando por el centro y alguien le tomaba una foto a uno y le daba y se lo vendían a uno se lo daban en un telescopio en un aparatico que uno veía eso era formidable hombre eso se podría revivir se hizo el año pasado en un caminato al centro también la cámara Olympus Trip 35 que fue con la que Claude Lelouch hizo un hombre y una mujer esa cámara era la famosa cámara para que tomaban fotos en Junín hoy la gente se asustará y sobre todo los muchachos pero en esa época la gente sabía que eso se hacía y se dejaban tomar fotos todos los abuelos nuestros tienen fotos de muchachos están caminando pasando por el frente del Clunion caminando yo tengo el de mi papá en la billetera venga se nos va a acabar el tiempo y tenemos que invitar a la familia y se nos van a quedar los talleres lúdicos para que los niños vayan aprendan a hacer la arepa entonces como se nos está acabando el tiempo me perdonan Isaías Arcila que de quien hicimos mención ahora tiene una escuela y un taller muy bonito creo que sábado domingo perdonen pero no no soy el especialista en la memoria del programa lo buscan sábado domingo un taller para que los niños aprendan a hacer arepas y también nuestro colega antropólogo Ramiro Delgado tiene una experiencia sobre el comportamiento y los sabores un taller experimental alrededor de la cocina de la arepa no sé si será psicosis pero por ahí huele a arepa chicharrón con arepa por Dios no es psicosis es un olor real se alborotó la arepa se alborotó bien Pilar Belilla Julián Estrada gracias por venir a Parivelear a Pariveleando con vos y pues ojalá hay que ir a este programa camina para el centro camina para el centro Luis Alirio vamos a ir pero de verdad porque la arepa convida que la arepa invita muy bien muchas gracias hay que ir hay que ir muchas gracias listo nos vamos Natalia nos vamos a ustedes muchísimas gracias por estar conectados con nosotros recuerden pues este fin de semana camina para el centro nos vemos entonces mañana y ustedes se quedan en Telemedellín siempre con vos les Gracias por ver el video.